Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Un nuevo día. Pues mira, esto me da un aviso para que por favor todos los teléfonos los apaguéis tranquilos, que no pasa nada. Eso no puede ocurrir a cualquiera. No te preocupes. Bueno, antes de comenzar la conferencia de hoy, quiero recordaros las actividades que vamos a tener en este tiempo. ¿Cómo que no? ¿Está encendido el interruptor? No, el interruptor hacia abajo, por favor. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, estaba comentándoos que os voy a leer un poquito, os voy a anticipar las actividades que vamos a tener a partir de la semana que viene, ya contando con esta, de las actividades que vamos a realizar todos los viernes, que como bien sabéis nos visitan una serie de compañeros, de amigos, que vienen a compartir con nosotros la tarde, pero sobre todo vienen a enseñarnos. Hoy, naturalmente, que tenemos a un amigo del alma, como es Horacio Ruiz. Horacio Ruiz Iglesias es el presidente de la Asociación Espírita de Hipnosis Clínica. Él es hipnoterapeuta y desde hace muchísimos años, pues está realizando su tarea dedicada fundamentalmente a aquellas personas que tienen problemas, no de curiosidad, como otra serie de hipnoterapeutas, sino problemas psíquicos, problemas de traumas, de fobias, todas estas serie de cosas que nos complican un poquito la vida. Él vive en Villarrobledo, en Albacete, y bueno, acaba de llegar precisamente de México, de hacer un trabajo allí, un taller, que ha estado una semana, y como se comprometió con nosotros, pues él ha venido directamente para estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, la semana próxima tendremos la presencia de Jesús Callejo. Jesús Callejo, que nos va a hablar sobre si existen pruebas sobre la existencia de los fantasmas. Yo comenté, cuando me dio el título, Jesús, le comenté que lo de fantasmas, pues no me parecía muy correcto para una casa espírita, pero él me comentó con mucho argumento que naturalmente era una forma de hablar de algo que la gente cotidianamente, pues considera que son los fantasmas. Otra cosa, ya lo sabemos lo que son precisamente los espíritus. A primero de octubre tendremos la presencia de Gloria Alonso. Ella es la presidenta de las asociaciones de Alcobendas, de Mil Caminos, que nos va a hablar sobre la enseñanza revelada a través del mito. El viernes 19, porque el 12 no tenemos puesto que es fiesta, estará aquí nuestro compañero, Juan Manuel Soto, que nos va a hablar de un tema que él domina mucho, que es el cine a la luz del espiritismo. Yo creo que se está preparando muy bien, nos va a proyectar una serie de cortos, de películas que están relacionadas con el tema del espíritu y vamos a pasar una tarde estupenda. Y luego, como final del mes de octubre, tendremos la presencia aquí de Jesús Ortega. Jesús Ortega nos va a hablar del siglo de los espíritus, contándonos historias curiosas del espiritismo. Pero tengo que anticiparos también, ya antes de terminar, un tema muy interesante. La Federación Espírita Española, en los días 7, 8 y 9 de diciembre, pues va a realizar el congreso que realiza todos los años, el Congreso Espírita Nacional. Y este año, pues tenemos la presencia de Dibaldo Pereira Franco. Dibaldo Pereira Franco es el máximo exponente del espiritismo en el mundo y, a pesar de que va a estar aquí en Madrid, os lo anticipamos, ya os daremos los datos más adelante, pues él va a tener la conferencia de apertura y van a concurrir una serie de conferenciantes de toda España, donde se va a desarrollar este tipo de concepto. Bueno, lo vamos a hacer en Ciudad Real, muy cerquita de Madrid, y sobre todo, pues que hay que ir inscribiéndose, porque parece ser ya que hay poco espacio, sobre todo para el tema de lo del hotel. Al que esté interesado sobre ello, me lo dice, y yo le entrego uno de los folletos para que pueda hacer precisamente la inscripción. Bueno, ya os he robado mucho tiempo, he querido anticiparos toda esta serie de cosas y, bueno, pues no me cabe más que presentar a mi amigo, a Horacio Ruiz. Ha sido un placer, después de tanto tiempo que no viene, vamos a recibirle con un aplauso. Y agradecerle sobre todo, agradecerle sobre todo el que haya venido expresamente, expresamente, dejando su casa, su esposa también ha venido con él y su niña, para estar aquí hoy con nosotros. Es una persona seria, una persona formal, lo demuestra con sus actos, pero sobre todo es una persona muy formada, muy capacitada para el trabajo que realiza. Así que muchísimas gracias, como siempre, querido hermano. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias a María Jesús y a Juan Miguel, al Centro Espírita, a los amigos que ya no conocemos y a los que sois nuevos o nuevas. Gracias por la asistencia. No sabía exactamente, se oye bien, ¿no?, que hablar, porque el tema de la hipnosis da para muchos planteamientos, ¿no? Tenemos la hipnosis típica que todos conocemos, la hipnosis de espectáculo, los estereotipos que hay acerca del tema de la hipnosis. Y queramos o no queramos, en nuestro inconsciente colectivo está lo que es la escena de un hipnotizador, alguien que pensamos, en la imaginería popular se piensa que es alguien que pues tiene algún poder o alguna habilidad, tiene algo que el resto no tenemos y que por eso se produce el trans hipnotico. La idea es que el trans hipnotico ocurre porque el hipnotizador tiene algo y ocurre por eso. Yo, como hipnotizador, según estos estereotipos populares, pues tengo un poder especial para hipnotizar a todos los que estéis aquí. Esta es un poco la imaginería, ¿no? Esto luego lo discutimos si es verdad o no es verdad. Y luego eso en el mundo del espectáculo, en el mundo de los estereotipos, en el mundo del inconsciente colectivo, como he dicho antes. La segunda parte del tema de la hipnosis, llamado por algunos trance hipnotico, discutido por la psicología oficial que no acepta que la hipnosis sea un trance, estudios de metanálisis han demostrado que toda acción terapéutica que se realice con la hipnosis resulta más eficaz y más suficiente. O sea, que del mundo del espectáculo pasamos al mundo de la psicología oficial, de la investigación científica y algo tiene el llamado trans hipnotico que la psicología oficial no acepta como tal que hace que la acción terapéutica de cualquier psicólogo cognitivo, conductual, sistémico, estructural, psicodinámico, cualquiera de las siete u ocho corrientes principales de la psicología que hay y más de cuatrocientas formas de hacer psicoterapia, sea lo que sea, hagas lo que hagas, si lo haces hipnotizando previamente al individuo, a la persona, pues va a resultar más eficaz y más eficiente. Estos son estudios de metanálisis realizados por Smith, Skirner y otros grandes investigadores en el campo de la psicología de las modernas neurociencias. Hay una pregunta que yo siempre me hago y la voy a hacer en voz alta, pero si hiere algún oído sensible aquí, sobre todo psicólogo, pues que no me escuche. Cómo si se ha demostrado que el estado de trance, repito, que no es aceptado por la psicología oficial la palabra trance, cómo es posible que la carrera de psicología, de los cuatro años que estás estudiando psicología, a la hora de enseñarte psicoterapia, no te enseñan obligatoriamente cómo producir un trance hipnótico cuando ellos mismos han demostrado que la acción de un psicólogo, de un psicoterapeuta, va a resultar más eficaz y más eficiente. Yo me sigo haciendo esa pregunta, ¿no? Bueno, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia que lo explicarán de alguna manera. Sea como sea, la hipnosis aplicada al espectáculo, a mí no me interesa, la respeto, porque no deja de ser curioso, no deja de ser interesante, que personas como los presentes, que aparentemente somos personas más o menos maduras, con cierta madurez de nuestro yo, de nuestra personalidad, en un momento dado, en un espectáculo, salgamos voluntarios, por ejemplo, para ser hipnotizados y nos pongamos en manos del hipnotizador que nos va a hacer pues alguna gamberrada, como más o menos vemos en la televisión o en cualquier sala de fiestas, en cualquier punto donde se esté haciendo una inocencia de ese tipo. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la mente de una persona que toda su seriedad, todo su comportamiento ético, moral, de comportamiento social, etcétera, en un momento dado lo suelta todo y hace la gallina o se pone a cuatro patas como un perrito lulú y empieza a ladrar o viene el séptimo de caballería, te persiguen los indios y echas a correr? Esas tonterías, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurre? La persona es consciente, no es consciente, el poder de la voluntad propia de cada individuo se pone en manos de alguien que no conocemos y hace que hagamos cosas para reír, para satisfacer el morbo de la gente. También, ¿qué buscamos cuando vamos a un espectáculo de hipnosis? Ver cómo hacen ese tipo de cosas a una persona, ahora abren los ojos, ahora ves a la gente desnuda, ahora estás desnudo tú, ahora te voy a dar un melocotón muy dulce, lo vas a comer, mira qué dulce es, se provoca una visión, una alucinación visual y gustativa, nos dan una cebolla y nos han dicho que es un melocotón y al final salivamos y ¿qué tal está el melocotón? Muy rico, muy sabroso y le hemos dado una cebolla, en fin, ese tipo de cosas. El morbo de la gente que le satisface ver eso y la persona que se ofrece para hacer eso. No deja de ser curioso desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista científico, a nivel de las modernas neurociencias que han avanzado mucho en las últimas décadas, para, fijaros bien, la hipnosis en los últimos ciento y pico, ciento y pico largos años, ha despertado siempre el interés de la ciencia, siempre, desde los números circenses hasta la utilización de la hipnosis en terapia, tanto a nivel físico como psicológico. Entonces, el segundo punto que podíamos estudiar, ya digo que el del espectáculo no me interesa, pero lo respeto y me parece interesante como investigación, por lo que acabo de enumerar. El segundo punto, el neurológico, con resonancia magnética funcional, con electroencefalogramas, con aparatos muy modernos que las modernas neurociencias mantienen en las últimas décadas también, estudian el correlato fisiológico que hay entre el cerebro y estados de trance. Repito, que la psicología oficial no acepta. Bueno, la APA, la Asociación Americana de Psicología, ha consensuado que los estados de hipnosis no son estados de trance. Yo digo que sí, porque la palabra trance viene del latín, transire, transitar, pasar de un estado a otro. Todos los presentes estáis en trance hipnótico. Focalizar la atención en un punto y si yo focalizo la atención en algo o en alguien y ese algo o alguien provoca en mí una respuesta de tipo emocional, estoy interactuando, ya a eso se le llama estado hipnótico. Identificarme con algo o con alguien y observar qué es lo que me produce en mi interior. Por lo tanto, de igual manera que cuando estamos relacionándonos con muchas personas, es imposible que no tengamos una interacción, que no nos influenciamos de alguna manera, los gestos, tu mirada, cómo mires tú, cómo los miro yo, lo que hago, cómo te abanicas, todo, todo estamos interactuando y eso nos está influyendo, está provocando determinadas emociones, etc. Y luego nuestro cerebro, no olvidemos que hay un factor muy importante que es el de la asociación, el concepto de asociación. Para una vaca tú le hablas de un paraguas y creo que no le provoca ninguna respuesta, ninguna reacción, pero a una persona le hablas de un paraguas y con qué lo puede relacionar, de momento con la lluvia o con el sol. Y como me decía una persona a mí, dice, el paraguas me trae bellos recuerdos de mi juventud. Cuando era un adolescente y había una compañera de colegio que me gustaba mucho, pero yo era muy tímido y no me atrevía a declararme. Dice, vivía en una región allí en el norte, en el País Vasco, donde he vivido yo 30 años y dice, como allí estaba siempre el famoso chirimiri, esa lluvia y tal, y llovía bastante, dice, pues ya sé lo que tengo que hacer, tengo que llevar un paraguas y un día que salgamos de la escuela y llueva, voy corriendo, la tapo con el paraguas y a partir de ahí, fijaros bien con qué asociaba la palabra paraguas y fijaros bien la cantidad de emociones, recuerdos, etc. Bueno, eso es hipnosis, eso es hipnosis. Cualquier cosa que yo esté provocando en todos los presentes y lo asociéis con algo, lo que os diga, que os parezca bien, mal, regular, que lo asociéis con cualquier cosa que suscite en vosotros un estado emocional, un pensamiento, ya estáis hipnotizados todos, ya estáis hipnotizados, ya estáis en trance, otra cosa es un trance medio unímico, etc., que eso es otra historia, pero transitar, pasar de un estado a otro en el concepto hipnotico, hipnoterapéutico, aplicado a la terapia, eso es transignótico, ¿no? Y si tú estás hablando con un amigo que tiene un problema, está muy angustiado, le ha abandonado la novia o el novio, o le han hecho del trabajo, o cualquier situación, o se le ha muerto un ser querido, está afectado, está pues con recuerdos, están con emociones negativas, de angustia, de preocupación, le está afectando al sistema nervioso y le está afectando al sistema inmune. Si tú vas y le hablas, le aconsejas, le invitas un cafetito y al final del todo se desahoga hablando contigo y luego dice, bueno, parece que me has quitado un peso encima, ahora ya lo estoy viendo mejor, etc., etc., gracias por aconsejarme, gracias por escucharme, eso es un trance. ¿Y qué es lo que hace un terapeuta? Escucha a la persona, te cuenta su historia y tú, en ese feedback, tú le das información, le devuelves y le haces ver otras posibilidades, que piense de otra manera, que cambie la perspectiva. La base de la terapia es cambiar la perspectiva. Yo tengo una perspectiva y desde esa perspectiva veo un problema de una manera determinada que me afecta. Si cambio la perspectiva, me doy cuenta de otros muchos aspectos que puede tener problemas, soluciones, etc., y puedo resolver el problema o quitarle fuerza y quitarle poder. Yo ahora aquí, la perspectiva de este atril y de este micrófono y del cuaderno y todo, pues es una. Si me cambio así, cambio la perspectiva, si voy dando vueltas tendré una perspectiva más amplia. Pues la terapia es eso, ver, enseñar a un paciente, si eres psicólogo oficial y si no eres un cliente, un amigo, como le queramos llamar, pues cambiarle la perspectiva y cambiar la forma de pensar. Decía Einstein que no se puede resolver un problema con la misma forma de pensamiento, con el mismo pensamiento que lo ha generado. Nosotros vemos que nuestras clases dirigentes de todo tipo no cambian nunca. No os dais cuenta que no cambian, pero siempre estamos en los mismos problemas. Cambiar la perspectiva, cambiar el pensamiento y cambiar es todo. Entonces hay que cambiar internamente. Bueno, esto sería el estudio de la hipnosis, desde el punto de vista de la terapia, que es el que a mí me interesa, y el propiamente el de la neurología, y el correlato fisiológico que hay entre áreas del cerebro y estados llamados de trance. Hasta hace poco la psicología oficial ha dicho que no hay ningún cambio en el cerebro, en ninguna área del cerebro, cuando la persona está hipnotizada. Pues modernos aparatos muy tecnológicamente avanzados como resonancia amnética funcional. La doctora Helen Cranford de Estados Unidos, fallecida hace poco en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, han investigado. Se han tirado 30 años investigando el correlato fisiológico, qué pasa cuando una persona está hipnotizada, qué pasa cuando está recordando algo, cuando está imaginando algo. Si recuerdas, hay unas áreas del cerebro implicadas, cuando proyectas algo que quieres que ocurra, son las mismas áreas. Cuando la persona está en trance, es el cerebro derecho principalmente el que está más activo. El soporte anatomo fisiológico del inconsciente es el cerebro derecho. La zona del tálamo, hipotálamo, sistema límbico, toda la parte emocional, el llamado subcortés. Eso está implicado, científicamente ya se sabe. Ella dice, hay áreas del cerebro que se encienden, hay áreas del cerebro que se apagan. O sea, hay muchos cambios a nivel del cerebro según esté la persona viendo, imaginando, recordando. Es decir, eso que llamamos trance hipnótico tiene determinadas áreas del cerebro más activas y otras más apagadas. Más activas, todo lo que tiene que ver con la imaginación, con la intuición, con la creatividad, cerebro derecho principalmente. Esto es una generalización. Luego habría que hacer muchos matices. El cerebro derecho y el cerebro izquierdo, aunque estoy separando facultades o habilidades de uno y de otro, al fin y al cabo están interrelacionados con el cuerpo calloso, un haz de nervios que entrelaza los dos cerebros. El cerebro izquierdo sería analítico-racional. Pensamos, discernimos, ¿no? Lo lineal, el pensamiento lineal, el pensamiento racional. Bueno, ahí la hipnosis no funciona cuando estamos con el pensamiento analítico-racional. Estamos pensando, razonando. No puede haber hipnosis. La hipnosis implica una inhibición cortical, una inhibición del cerebro izquierdo, por decirlo así coloquialmente, y una mayor activación del cerebro derecho. Cuando estamos en el cerebro derecho es el cerebro infantil, es el cerebro de la imaginación, el cerebro que soporta el átomo fisiológico del inconsciente y el cerebro izquierdo, perdón, el derecho, acepta todo lo que tú le dices literalmente. Porque si es la reacción, como dicen, del inconsciente, pues no analiza. Todo lo que le dices lo acepta literalmente y lo realiza. Lo hace. Por eso si a un cerebro derecho en estado de hipnosis le dices que el brazo está dormido, le puedes clavar una aguja y el cerebro lo acepta. A través de los neurotransmisores, segrega endorfinas y otras sustancias y duerme a la mano. Le clavas una aguja y no hay dolor. Sí, una metodología, ¿eh? Quiero decir que le digas así radicalmente hay que prepararlo. Le dices que la mandíbula está anestesiada, que no hay dolor, etcétera. Hay una frasología apropiada para ello. Cerebro derecho, le dices, cerebro derecho, tu mandíbula está insensible, está acartonada, no hay sensibilidad. El cerebro derecho lo acepta. Hay neurotransmisores, ciertas sustancias que segrega el mismo cerebro para aceptarlo. Al cerebro lo engañamos. Va a aceptar todo lo que tú le digas. Va a pensar, va a sentir, va a reaccionar lo que tú le digas. Salvo que le digas, ahora tírate por la ventana. El cerebro, de hecho, hace todo lo que tú le digas, pero tonto no es. No, no, claro. Eso, si queréis, lo matizamos después. Entonces, a una persona hipnotizada, yo tengo bastante experiencia, después de 40 años, pues, puedo hablar con conocimiento de causa todo lo que estoy diciendo porque me consta, aparte de que hay mucha literatura, conozco a muchos autores, algunos del mundo de la psicología oficial, otros que no somos de la psicología oficial, pero que, por lo menos en mi caso y otros, hablamos con conocimiento de causa. O sea, que yo no hablo de teoría, hablo de práctica. He hipnotizado a mucha gente, muchas personas, y en estado de hipnosis, pues le dices que esa parte del cuerpo, por ejemplo, la mandíbula, está dormida, el cerebro lo acepta, segrega sus endorfinas y otras sustancias, y les traen una pieza dentaria, o dos, sin el más mínimo dolor, hay una mayor vasoconstricción, se sangra menos, el tiempo de recuperación más rápido. Porque el cerebro derecho es, el cerebro derecho es obediente. El cerebro acepta literalmente todo lo que tú le digas y actúa en consecuencia, salvo excepciones. Bueno, todo esto, todo este mundo apasionante de la hipnosis, el espectáculo que es apasionante, el mundo de la psicoterapia, de la psicología, que es apasionante, y los estudios de metanálisis de científicos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, gente del mundo, digamos, universitario, académico, demuestran que el estado hipnótico tiene algo especial. Por eso, un psicólogo cognitivo-conductual, un psicodinámico, psicoanalista, o lo que sea, o gesta, o lo que sea, si utiliza la hipnosis, su terapia va a resultar más eficaz, más eficiente, más eficaz, va a resultar mejor el proceso que hagas. Y después, más eficiente, porque vas a tardar menos tiempo en realizar una terapia. Si una terapia convencional puede ser 20 o 30 sesiones, por ejemplo, ¿no?, con hipnosis, pues lo puedes solucionar en 10. Esto es un cálculo general, tampoco hay que tomárselo al pie de la letra, porque cada persona es un mundo, pero bueno, por dar una, o sea, hacer una introducción a aquella hipnosis, apartándola, apartándola del mundo del espectáculo. Por desgracia, en nuestro país y en todo el mundo por lo que yo veo, la hipnosis todavía no está reglamentada a nivel académico en ninguna parte del mundo. Creo que en algunos estados de Estados Unidos, 16 o 17, aceptan y reconocen de una manera más o menos oficial o pseudooficial la profesión de inoterapeuta. Aquí en España no. En España no existe. Dentro de los reglamentos, dentro de las normativas, dentro de los métodos o técnicas de terapias alternativas que acepta la psicología oficial, la medicina, el departamento de salud, como métodos que están utilizándose, pues admiten que puede haber terapias alternativas, las admiten, como el Reiki, por ejemplo, y otras, ¿no? Admiten que, bueno, pues se utilizan esas técnicas, sin embargo, la hipnosis es como si no existiera. O sea, la hipnosis no existe. La practican en muchas universidades en España, dan máster, talleres, cursos aparte. Yo tengo formación en hipnosis erisoniana y patrones de cambio en DBM o PNL por la Universidad de Valencia. Me he formado varios años, pero eso, y tengo formación, tengo el sello de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, pero eso no me valida a mí para realizar terapia oficialmente, clínicamente, porque no soy psicólogo, ¿no? O sea, es un tema muy delicado el tema este de la hipnosis, por varias razones. Una, porque está esa lucha y esa controversia y ese conflicto de que la psicología oficial quiere manejar o alguno quiere manejar la hipnosis, solamente dentro de la carrera de psicología, que estoy totalmente de acuerdo, pero con objeciones. Pero como no está reglamentado, pues hay muchísima gente, pegas una patada al suelo y en una piedra no es que te salga un inoterapeuta, te salen cien inoterapeutas. Cien inoterapeutas que han hecho un cursillo de un fin de semana o un fin de semana o siete días. Yo tengo un curso intensivo de siete días que creo que es muy completo de hipnosis y aquí hay algunos testigos, pero alguien que sea novicio en estos menesteres y que piense que por hacer un curso de siete días ya está capacitado para atender los problemas de la psique y del alma de la gente que venga, me parece, me parece, iba a decir un disparate, pero como veo que hay damas y caballeros, no lo digo, no, me parece, no, incorrecto, me parece incorrecto, tú tienes que prepararte. Entonces, eso por un lado, si quieren controlar que la hipnosis la impartan personas bien preparadas y competentes, pues el Estado, no lo gobernante, porque de ello yo no me firme un pelo, quien sea, departamento de salud, de sanidad o facultad de psicología o el orden superior de los psicólogos de toda España, tendrían que ponerse manos a la obra y controlar esto. Pero ¿por qué yo pongo objeciones? Porque van a llevar todo a su terreno. Los supuestos teóricos, el marco conceptual que van a manejar, los paradigmas que van a manejar para preparar a la gente con la hipnosis, un psicólogo, por ejemplo, que le dan la preparación de hipnosis, se circunscribe a la corriente o teoría o supuesto teórico de la psicología más oficial o más científicamente aceptada, que es la psicología cognitiva-conductual. Pero esa tiene muchos sesgos, tiene muchos conceptos y su marco conceptual está muy limitado. Imaginemos a un psicólogo cognitivo-conductual, y lo digo con respeto, o cualquiera, que está haciendo una hipnosis y solamente va a aceptar lo que el paradigma de la psicología oficial y de la cognitiva-conductual acepte. Cualquier experiencia que pueda tener la persona en trance hipnótico es desechado inmediatamente porque no corresponde con el paradigma, con los conceptos, con la teoría. Entonces es como si alguien que es psicoanalista, freudiano, pues cualquier problema que tú tengas va a decir que es por la infancia, complejo edípico, problemas sexuales, complejo de castración, papá y mamá, porque es el concepto que ellos tienen. Entonces no te van a ver a ti, te ven a ti en función del supuesto teórico que ellos tienen. Si es un cognitivo-conductual de otra manera, etc. Entonces el problema es que si manejan la hipnosis, pueden manejarla dentro de ese concepto, pero cualquiera que trabaje con la hipnosis sabe que muchas veces hay personas que dan contenidos, que entran en un estado de trance y acceden a una información que la psicología oficial no tiene explicaciones. Esos son alucinaciones, esos son falsos recuerdos, esto es una práctica yatrogénica. Ya lo he comentado varias veces, algunos lo recordáis, hace unos años un psicólogo forense de las Islas Canarias estaba totalmente obsesionado obsesionado con crear un decreto ley, formar por decreto ley, eso nos indica que tenemos que estar en auto-observación, es una alerta para que no nos durmamos, estemos en lo presente. Yo me acuerdo ahora que estoy dando una conferencia, gracias al teléfono, estoy a sacar una normativa de ley para prohibir la hipnosis regresiva en España. Volvemos a los tiempos de la Inquisición, la reencarnación existe porque yo conozco a varios torquemadas y podría hablar de algunos. Ese es el problema. ¿Cómo manejamos la hipnosis? Porque si una persona en trance hipnótico te dice que está recordando la experiencia del útero materno, eso es imposible para la ciencia oficial y para la psicología en particular, porque hasta los dos o tres años de ahí en adelante no se forman las neuronas encargadas de la memoria, etc. De dos años hacia abajo, científicamente es prácticamente imposible recordar nada. Yo recuerdo cosas y yo tengo familia que recuerda cosas y cuando en estado de hipnosis me las han dicho, yo le he dicho, ¿cómo sabes tú esto si tú no habías nacido cuando estaba ocurriendo esto? Bien, quiero decir que mi experiencia me demuestra eso, pero bueno, hay mucha literatura al respecto sobre regresión hipnótica a vidas pasadas que podrían evidenciar que hay muchos recuerdos, muchas experiencias que la psicología oficial en general no sabe qué hacer con ellos. Entonces, es muy difícil. Si una persona de repente te dice que está recordando una vida pasada en el antiguo Egipto, por ejemplo, y te empieza a hablar en árabe, ¿qué hace un psicólogo oficial con eso? No, 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 déjate tonterías, déjate bobadas, que esto es una cosa seria. Tú no estás en Egipto y eso que me estás hablando en árabe, que es árabe culto además, y yo tengo pruebas, lo he publicado con el doctor Fernando Jiménez del Oso. En alguno de los libros está publicada la escritura xenográfica. Xenoglosia es hablar en un idioma que tú no conoces y xenografía es escribir un idioma que tampoco conoces. Hablaba, se lo conté al doctor Jiménez del Oso, que traía un documental aquí para verlo, muy bonito, pero como la maleta, nuestra insignia Iberia, salí del 18 de Monterrey y llegaba a Ciudad de México y de Ciudad de México venía para España, para Madrid y me dijeron, usted coge la maleta en Madrid. Digo, ¿seguro que cojo la maleta en Madrid? Usted ya no se preocupe, coge la maleta en Madrid y la maleta la tendré que coger en Madrid, pero ¿qué año o qué día? No sé si en esta reencarnación o en otra, porque me la han perdido. Y traía un documental muy bonito. Bueno, ahí se ven la escritura xenográfica, como escribe en árabe, cuando está en transinótico, ¿cómo habla? Al margen de esta posible anécdota probable de vida anterior o criptoamnesia o fabulación, lo que sea, porque hay muchas explicaciones, la psicología oficial no sabe qué hacer con eso. No, porque su paradigma, su concepto, ya está, tendrían que hacer algo y tendrían que aceptar experiencias intrauterinas, experiencias a vidas pasadas y eso es muy delicado, porque en gran parte muchas de estas cosas que se dicen son alucinaciones que tenemos nosotros en la cabeza. Hay mucha gente que dice vidas pasadas y lo que tienes aquí es una avería, una neurona que le está baleando por ahí, porque estamos mucho desequilibrados, no me digas que no. Quiero decirte, quiero decir con eso que no todo el que habla de vidas pasadas yo le hago caso. Yo en la consulta he tenido Napoleones, Bonapartes, he tenido José Finas, he tenido Julio César, he tenido Cleopatra a punta pala. Además era una vez un tipo que en mi vida pasada he sido Cleopatra, toma ya. Y he tenido, entonces claro, que todos hayan sido Nero, etcétera. Bueno, la cosa, ah, Napoleón también, menudo, había un tipo menudo, era Napoleón. Claro, ¿qué hacemos con esas personas? Pues la psiquiatría es muy fácil, alucinaciones, paranoias, etcétera, te mandan un montón de pastillas y entonces ya te convierten en, yo qué sé. Yo entiendo que es un tema muy delicado, porque para eso había que cambiar todos los paradigmas de la ciencia, los conceptos, nos tendríamos que plantear que somos algo más que un cuerpo y un cerebro y la psicología y la psiquiatría oficial se empeñan en decir que somos un cuerpo, un cerebro, unas neuronas y que las neuronas, las sustancias químicas, como interactúan, provocan el pensamiento. Pero hay otra corriente que dice que no, que el pensamiento, la psique, el alma, está independiente del cuerpo, el cuerpo sería el vehículo. Bueno, y aquí en el Centro Espírita, pues creo que saben de qué hablo y más o menos me podéis entender. Entonces, el tema es peleagudo. Volvemos al eterno problema de la antigua Grecia, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? No puedo comprenderme a mí mismo, voy a comprender a los demás. Entonces digo yo, yo empiezo, ¿quién soy yo? Y llevo ya 66 años preguntándome quién soy y cada día estoy más perdido. Pero sé que estoy perdido. Lo siento por los que no seáis tan evolucionados como yo, pero yo sé, no, no, no es broma, yo sé que estoy perdido. Sí, que estoy como un cencerro como un grillo, lo sé. Pues, ¿vale? Alí me dijo que evolucionado estás, porque sabes que estás como un grillo, como un cencerro. Bueno, el tema de la hipnosis es el tema de la psicología y es un tema muy delicado. Entonces, pero sí podemos decir algo muy claro y es dentro de nuestra mente llamada inconsciente, que es otro constructo, que es otra teoría, que tampoco existe, que la psicología oficial no lo acepta como constructo. Bueno, pues puesto ya a constructo y a no creer en el inconsciente, porque yo no creo ni en la mente. Usted no tiene mente. Usted tiene pensamientos, pero no tiene mente. ¿Alguien ha visto el subconsciente alguna vez? Hablamos del inconsciente para arriba, el inconsciente para abajo, ¿no? El inconsciente colectivo, el subconsciente, el inconsciente individual, ¿no? Depende si estudiamos a Freud o si estudiamos a Jung y a otros parecidos. Entonces, todo, todo son constructos, al final todos somos creencias. Eso desde un punto de vista así como muy radical, ¿no? Un día de enfado digo, no existe la mente, no existe nada, ni existo yo. Soy un clonambulante. Entrar en crisis es bueno, porque eso te obliga a buscar una salida y encontrar algo. Aquel que vive toda su vida feliz, ese ni evoluciona ni nada. Yo creo que es un zombi que anda por ahí suelto. O sea, lo que nos caracteriza, un poco la línea que estaba hablando antes María Jesús, es ese conflicto, esa angustia, esos miedos, esos complejos y esa clara conciencia de que somos efímeros, de que somos pasajeros, de que estamos aquí de paso. ¿Y qué sentido tiene nuestra vida? Pues la hipnosis nos invita a activar eso. Vamos a darle realidades, vamos a darle vigencia material al inconsciente y cuando entramos, y esto no deja de ser una metáfora, ¿no? Vamos a entrar en el inconsciente, ¿no? Vemos a la persona que está aquí notizada y ahora vas a entrar en lo más profundo de tu inconsciente. La persona no se mueve, está ahí. O sea, que no entra en ningún sitio. Es una metáfora, ¿no? Y cuando entramos en el inconsciente, hay dentro de nosotros más cosas de lo que la parte consciente sabe o cree. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos que tengamos nuestros miedos, nuestras manías, nuestras frustraciones, nuestras angustias, todos tenemos, tenéis dentro la capacidad de solucionar todo eso. Pero la gran mayoría no lo utilizamos. Cuando ya estamos en casos muy extremos, muy angustiados, una fobia que limita mucho nuestras áreas de vida, cuando estamos en extremos, como cuando nos duele algo ya en extremos, pues vamos donde el médico, vamos donde el psicólogo. Pero no nos dedicamos desde que hemos nacido a un proceso de autoconocimiento, de reflexión, de sanarnos, de curarnos, de evolucionar, autorealizarnos. Psicológicamente no se enseña. Ni lo enseña la iglesia, ni lo enseña el papá, ni mamá, ni el cura, ni el médico, ni nadie, mucho menos el empresario. Deberíamos de prestar un poquito de atención a nosotros mismos y darle un sentido a nuestra vida. No se la damos, así que nos llenamos ahí de neuras, de miedos, de ambiciones, de frustraciones. Y esa frustración desencadena ira y la ira, la violencia, pues la tenemos todos. Los partidos políticos con los partidos políticos, el marido con la esposa, el vecino con el otro. Entonces, un poquito de toma de conciencia, como decía María Jesús, creo que vendría bien. Pero, ¿quién dentro de mí lo va a sacar y lo va a exteriorizar y lo va a...? ¿Qué? Cada uno va a lo suyo, ¿no? Entonces, toda esta amalgama de estados psicológicos, la duda de la psicología, que yo me planteo, y la hipnosis misma, pues nos permite saber que nosotros estamos divididos en dos partes. El cerebro izquierdo, cerebro derecho. Mente consciente, mente inconsciente. Y que en el inconsciente está la clave prácticamente de nuestro, nuestra capacidad para revolucionarnos, sanarnos y ser un poquito mejores, por utilizar un lenguaje coloquial. Ese inconsciente, es el inconsciente del budismo, que lleva miles de años, el budismo serio, el budismo de verdad, que dice, por ejemplo, el maestro Taishen Desimaru, de la escuela Soto Zen, decía, en el inconsciente está la verdadera sabiduría y la intuición. Y a mí, yo siempre que tengo la oportunidad, digo esto empezando por el budismo y por el maestro Taishen Desimaru, porque creo que si alguien, o algo, una filosofía, una escuela, un sistema de realización o filosófico, porque el budismo niega que sea una religión, pues creo que si alguien sabe de la mente, del psiquismo y de la meditación y del estado alterado de conciencia, es el budismo. El yoga también, pero el budismo, ¿no? Bueno, pues en el inconsciente está la verdadera sabiduría y la intuición. Y me quedo tan tranquilo, me voy a tomar unas cañas por ahí, charlamos, discutimos, filosofamos y sigo mi vida normal. Pero si me han dicho que en el inconsciente está la sabiduría y la intuición, salvo algunos que se dedican a investigar y a practicar el Zen y el budismo, el resto, seguimos igual. Nos metemos en la psicoterapia, nos metemos en la inoterapia, nos metemos en una labor de salud, de ayudar a los demás, ¿no? Y viene Jung, Cargusta Jung, y viene a decir así, y creo que el hombre sabía bastante de psicología y de estados de trance, porque él mismo también tiene unas alucinaciones que de no ser por la propia psicoterapia, por el propio trabajo psicológico, pues incluso llegan a decir que Cargusta Jung o alguno de los investigadores dicen que era un psicótico que se sanó a sí mismo gracias a su propio trabajo, ¿no? Porque él tiene unas alucinaciones tremendas, ¿no? Bueno, él supo llevar, transferir todo eso, hizo unos descubrimientos en el campo de la psique extraordinario, ¿no? Entonces, él decía, el inconsciente es nuestro amigo, el inconsciente es nuestro aliado, el inconsciente es fuerzas que intentan curarnos y sanarnos. El inconsciente es autónomo del consciente. Entonces, a través de sueños, de los sueños, estamos recibiendo constantemente contacto con el inconsciente. Pero o bien no nos acordamos de los sueños, o no sabemos interpretarlos, o no les damos importancia. O sea, y se dice, la psicología en general se dice, que el inconsciente, comparable a un iceberg, ¿no? Pues de siete partes, una, la más pequeña, la que emerge fuera del agua, sería el consciente. O sea, que si eso es el consciente, nosotros nos enteramos un poquito, nos damos cuenta de lo que hay de la superficie del agua hacia arriba. Pero seis partes del iceberg están sumergidas bajo el mar y no tenemos ni idea. Y allí creo que en el mar hay mucha vida. Hay peces, ballenas, delfines, caramares y algún submarinista que vaya por allí. O sea, hay mucha vida, no tenemos ni idea. O sea, si yo soy un iceberg, me han llamado cosas peores, ¿eh? Pues, yo no sé lo que, no sé. Por eso en muchos momentos tengo reacciones que luego digo, pues que he perdido el control, en fin. Creemos que tenemos control, creemos que sabemos. Y gran parte del inconsciente, hay quien dice, el 10% es consciente y el 90% es inconsciente. ¿Qué pasa en ese inconsciente? Pues estos psicólogos, estos grandes investigadores, Jung, el budismo y otros muchos decenas, siempre nos hablan de una parte de la mente que está dormida, que no... Esto es otra alarma para estar en el presente. Estamos aquí en el Centro Espírita dando una charla de alerta. Ya os habéis olvidado. Cuando pasan estas cosas, yo me pongo en alerta. Es un anclaje. La penaliza es un anclaje, aquí, presente. ¿Y quién dice que esto no es un sueño? Y mañana decís, joder, menú rollo, vaya sueño que he tenido pesado aquel hablando de la hipnosis. No, pues estáis aquí. Habéis venido, ¿eh? Yo a mí no me eché la culpa. Si nosotros tenemos ese inconsciente, si tenemos infinidad de facultades, miedos, traumas, el inconsciente, soluciones, sabiduría, si el verdadero self, como decía Jung, es volver el inconsciente, sus recursos, sus habilidades, sus potencialidades, todo el poder y toda la suciedad y toda la porquería que tiene, sacarlo fuera a la luz del consciente, integrarlo, para alcanzar lo que Jung llamaba el self. El self es el uno. Entonces, no somos uno, estamos divididos, no nos conocemos a nosotros mismos. La hipnosis entra directamente en el inconsciente. Las personas, en función de la idiosincrasia particular de cada una, hay personas que entran profundamente y acceden a recuerdos de vidas pasadas, o que ellos toman como vidas pasadas. Y cuando yo estoy trabajando con una persona igual para eliminar una fobia, o una separación matrimonial, que viene, que está deprimida, pues, a ver, dime un poquito, ¿cómo puedo controlar esto? Para sobrellevar todos los trámites de la separación, etc., pues, hacemos un poquito de hipnosis, ¿no? Bueno, tú estás haciendo un trabajo que no tiene que ver nada ni con la metafísica, ni con lo espiritual, ni con vidas pasadas, ni de esta, ni del otro, ni nada. Y la persona, de repente, entra en una experiencia de vidas pasadas. Yo lo doy por válido, psicológicamente hablando. O sea, una persona me dice ahí que está recordando una vida anterior, y me está dando detalles, y veo que lo está somatizando, incluso abre los ojos, tiene las pupilas dilatadas, señal de que está en trance, por ejemplo, y me está narrando una historia. Es una realidad psicológica. Desde un punto de vista racional, podríamos decir, está razonando, está imaginando, fantaseando. Jung decía, tan real es un ladrón como un fantasma para el hombre que teme a ambos. Si lo está viendo, está teniendo una alucinación, una fantasía, para él es real psicológicamente hablando. Bueno, pues, todo eso hay que trabajárselo. Cualquier cosa que te suceda, cualquier cosa que tengas, que está ahí en ese inconsciente, mediante la luz, el trabajo, la inducción hipnótica, va aflorando todo eso, y eso hay que canalizarlo, hay que sanarlo, en fin, hay que hacer la terapia propia. Y es la herramienta, de todas las que yo conozco, llevo 40 años estudiando muchas psicologías, psicoanálisis he estado varios años, psicología transpersonal, he estado muchos años practicando el budismo zen, he practicado yoga, he practicado la gnosis, he practicado muchas cosas, la escuela del cuarto camino, mucha psicodrama, también he estado varios años estudiando de Roger Moreno, y creo que el estado hipnótico es el facilitador, el que es como la llave para entrar en el inconsciente, y en ese inconsciente están los problemas, pero están los recursos también. La hipnosis puedo sintetizar, que sería como el facilitador para resolver miedos, utilizar recursos, etc. Y no entra en contradicción con ninguna terapia, ni con ninguna doctrina, de nada, porque es facilitar que la persona entre en el estado de trance, es decir, que se polarice más a su hemisferio derecho y que inhiba el izquierdo, el racional. El racional ya lo tenemos en la vida diaria utilizándolo. El derecho es el que utilizamos cuando estamos dormidos, pero no sabemos manejarlo porque estamos dormidos y no tenemos conciencia. El estado hipnótico te permite entrar en el cerebro, que es la región donde habita el sueño, las experiencias oníricas, pero manejarlo de alguna manera, hacia la consecución de una meta, de un objetivo. La hipnosis es un poder de inhibir el izquierdo, que se calle, de tranquilo ahí, y que nos permita trabajar con el cerebro derecho. El cerebro izquierdo piensa, razona, el cerebro derecho intuye, sabe, sueña, imagina. Por lo tanto, la clave sería esa, trabajar con la parte más habilidosa y que más potencialidades tiene. Eso debería ser un poco como la síntesis de lo que yo pretendía hablar de la hipnosis aquí. Ahora, si hay preguntas, las hacéis, y luego, si queréis, os hago una meditación. Juan, una meditación de 20 minutillos, si nos da tiempo. Nada más. Bien. La introducción. Preguntas. ¿Ahora? Sí, para... Y luego ya hacemos la meditación final. De lo que he dicho, ¿eh? Preguntas fáciles. Somos amigos. Conocemos hace mucho tiempo. Más que una pregunta es una exposición. ¿Una? Más que una pregunta es una exposición. Bueno, vamos a ver. Si el hombre viniera en blanco... Sí. Pues quiere decirse que había sido creado en ese momento. Sí. Y como ha sido creado en ese momento, efectivamente, pues por eso no ha vivido otra vida, viene en blanco. El inconsciente responde precisamente a... El inconsciente es seguro, vamos. responde a todas las vidas vividas, a todas las experiencias que hemos vivido en las vidas vividas que están ahí. El inconsciente te refieres. Están al macer, sí. Que están ahí y que no sanen a la luz porque cuando venimos a la Tierra entra en función la ley del olvido. A partir de los seis o siete años, depende, entra en función de la ley del olvido y no nos acordamos de nada. Pero evidentemente todo lo que has vivido a lo largo de todas las vidas, o sea, de todas las existencias, eso queda ahí. Y eso condiciona la vida que estamos teniendo. Condiciona nuestros actos, nuestros gustos, nuestras preocupaciones. Por ejemplo, hay momentos en los que el individuo se encuentra triste o se encuentra alegre y no sabe por qué. No sabe por qué. y es porque hay algo dentro de él que incluso él ignora y que ignora a los demás que está haciendo función. Está funcionando. O sea, que existe el inconsciente para ti. No, seguro. Seguro, vamos. Como tú bien sabes, ahí... Porque si no, pues vamos a ver, si no hubieras vivido otras vidas, como yo decía al principio, el hombre vendría en blanco y al venir en blanco viene en blanco, no tiene nada. Pero claro, no es esa la razón. La razón es que el individuo ha vivido muchas vidas y como consecuencia muchas experiencias. Y esas experiencias quedan grabadas ahí. Quedan grabadas ahí en el país. Y esas se manifiestan cuando... Eso que dices está relacionado con lo que decía Jung que todas las experiencias de la humanidad están contenidas en lo que él llama el inconsciente colectivo. Una especie de memoria donde todas las experiencias de la humanidad están contenidas en forma de arquetipos. Bien. ¿Qué vas a decir? Espera, que ha contestado. ¿Podrías mencionar alguna de las terapias de los problemas que se pueden solucionar más rápidamente con la hipnosis y la terapia y la hipnoterapia que hemos mencionado? Sí. En la psicología sobre todo en fobias por ejemplo y ya si se combina con programación neolingüística PNL resulta muy eficaz dentro de las teorías que hay psicológicas probablemente la más rápida sea la acción de la hipnosis estado de trance y utilizar la PNL que también es una mezcla de otras o sea que mezcla otras ¿no? Debe ser o sea puede ser la más rápida que hay para miedo fobias la hipnosis se utiliza mucho en oncología en el hospital Montesinaí de Estados Unidos creo que hay uno en Nueva York y otro en Miami son uno de los pioneros llevan ya muchísimo tiempo trabajando aparte de los protocolos quimioterapia radioterapia tradicionales en oncología en cáncer están utilizando mucho la hipnosis y cuando ya la persona está hipnotizada la visualización para complementar la acción médica ortodosa y hay unos resultados a lo largo de ya una treintena o más años de investigación médica de la gran utilidad que tiene la hipnosis cuando están utilizando en personas ojo que estoy hablando de cosas muy graves muy delicadas como es el cáncer como son el tumor se sabe científicamente que hay unas terminaciones nerviosas del cerebro que van a parar directamente al sistema inmune aparatos muy modernos de resonancia y otros muy sofisticados lo han demostrado hasta hace poco no se aceptaba el dicho popular decía que lo que afecta al cuerpo afecta a la mente y viceversa pero ahora pero ahora sí con estos aparatos modernos se sabe que hay unas terminaciones nerviosas ya se sabe que lo que la persona le afecta mentalmente le está afectando a su sistema inmune de tal manera que con pensamientos negativos pensamientos anticipatorios ansiedad etcétera va a tener una inmunodepresión se deprime y entonces una persona que está deprimida pues su sistema de defensa de recursos pues no puede funcionar y si tienes un cáncer pues te puedes ir en cuatro días y hay muchas demostraciones y doctores oncólogos como Bernier Sigel el doctor Carl Simenton y otros y el hospital Montesinaí hay muchos testimonios y otros muchos pues viene investigando que las personas que están tratadas con el tratamiento oncológico tradicional más hipnosis más visualización siempre sin excepción ojo y esto es importante hay una mayor calidad de vida o sea que la depresión la ansiedad la angustia la preocupación pues eso se ve paliado se ve disminuido y ya tiene mejor calidad de vida que ya aunque solamente fuera por eso justifica que se utilizara siempre la hipnosis sin excepción porque además no está en contradicción con nada ni con nadie hay estadísticas hechas que aparte de calidad de vida hay casos de alargamiento notable de vida de años pues una enfermedad típica un tumor típico de 8, 10, 12 meses o 2 años más o menos de estadística de vida pues 4, 5, 6, 7, 8 años calidad de vida y años de vida pero con calidad o sea eso ya indica y cuál ha sido cuál ha sido el ingrediente a lo tradicional la hipnosis y la visualización y en algunos casos alargamiento de años calidad de vida y en algún caso remisión espontánea del cáncer se han dado casos también esto no tiene que sorprender porque hay mucha gente que va a Lourdes a Fátima y dan testimonio de que han curado un cáncer bueno quiero decir que tampoco es de extrañar porque al final acabas la acción de la mente cerebro derecho imaginación sugestión otros le llaman creencia etcétera todo eso influye por lo tanto volviendo al inicio lo que seamos capaces de pensar y cómo lo pensamos va a influir en la salud va a influir en la vida cómo vivimos y en la salud pues una ciencia tan respetable como la oncología es una de las ramas de la medicina que más utiliza la hipnosis en enfermedad de cáncer y todo eso yo tengo varios casos pero para no alargarlo hay un caso de una fobia fobia a los espacios cerrados y claustrofobia en este caso concreto a los ascensores hace ya muchos años estaba en Logroño y me llamaron para un programa de radio y la locutora digamos que se llama Lucía pues me citó bueno la cosa es que aún ahora la cosa es que coincidimos en la planta baja ¿no? en el portal y la emisora estaba en séptimo o octavo piso y tranquilamente hablando yo me acerqué al ascensor fui a entrar al ascensor y ella cogió las escaleras y empezó a subir digo Lucía ¿dónde vas? subo andando y yo pero que te vas a cansar que son siete pisos no sé que me dijo subió y yo le di al ascensor y le esperé bueno en síntesis dice es que tengo una fobia tremenda al ascensor y todos los días y dice mira mira que típito tengo que bien me viene subir y bajar escaleras todos los días tenía una fobia la fobia me contó tenía cinco o seis añitos estudiaba en un colegio de monjas y un día en el aula cuando estaban dando la clase se abre la puerta se hace un silencio todas las alumnas de cinco o seis añitos y otra monja que estaba ahí dando las clases se quedaron quietas abrió la puerta y entró solenemente la madre superiora con toda la típica solenidad que conlleva ser madre superior de un colegio de monjas silencio y habló algo con la monja la miraron a ella que era una niña de cinco o seis añitos y ella se quedó así conmovida porque la estaban mirando muy seriamente y se acercaron la cogieron de la mano y dice acompáñame y cuando estaban regresando iban saliendo de clases para meterse en un ascensor de esos ascensores de los monasterios antiguos de madera y tal pues la madre superiora con una voz así muy lúgubre le dijo lo que le dijo es tu padre ha tenido un accidente en una pierna o algo así le dijo pero ella no entendió bien dice yo lo que sentí en aquel momento es que mi padre había muerto justo 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 se lo estaba diciendo cuando entraron en el ascensor y en el momento que se puso en marcha el ascensor quedó grabado tu padre ha muerto la solenidad y ya se quedó conmocionada impregnada por la vibración esta y esas palabras eso le ha acompañado toda su vida y tenía esa fobia tan terrible entonces es ascensor esto es como el reflejo condicionado de Pavlov estímulo-respuesta entrar en el ascensor es el estímulo y con que lo asocia el inconsciente con lo que decíamos antes de la de la asociación con ese momento ha muerto el padre no bueno no murió pero le cortaron una pierna o sea que la cosa fue muy grave y se le había quedado grabado cuando yo hice este programa y ya tendría alrededor de 50 años pues llevaba 40 y tantos años con con la fobia con el este problema eso indica eso indica que el cerebro sabe hacer las cosas rápido y bien no todo lo bueno que uno hubiera querido pero hizo un trabajo perfecto es en una fracción de segundos ha grabado una fobia cada vez que ve un ascensor un mecanismo de defensa del propio organismo de supervivencia que no lo asocia conscientemente pero es un peligro entonces evito el cerebro hace las cosas bien tendríamos que asegurarnos que la sangre es la dirección que nosotros queremos pero el cerebro aprende rápido y bien por eso sintetizo en estado de hipnosis a veces a veces no quiero decir que haces una hipnosis ya estás volando por ahí o estás iluminado como el Buda muchas veces en cuestión de unos minutos o media hora has podido solucionar un problema que la psicología más tradicional lleva 5 o 6 sesiones o 8 meses y no puede solucionarlo la hipnosis y porque toca el núcleo que es donde está el problema en el inconsciente y por qué por qué es esto así científicamente o psicológicamente mejor dicho el inconsciente no tiene futuro no tiene pasado el inconsciente es atemporal el inconsciente es amoral los principios de placer y el inconsciente si es presente y no sabe de futuro ni pasado Lucía con 50 años cuando va a entrar su humana personalidad su cuerpo físico el que va a entrar es la parte emocional es el inconsciente el que se pone en marcha en ese momento es la niña que le están diciendo tu padre ha muerto no es consciente todo eso porque eso está en el inconsciente y aflora y aunque el consciente no se entera una patata casi de nada de lo que nos ocurre de piel hacia adentro de mente hacia adentro reacciona y es atemporal la niña está ahí siempre por asociación estímulo-respuesta ascensor ¿con qué lo asocia el inconsciente? tu padre ha muerto terror pánico entonces en cuanto que va a entrar en el ascensor su mente consciente es consciente es anulada y quien aflora emocionalmente el sistema nervioso etcétera el sistema glandular taquicardia es el inconsciente ¿por qué? porque es presente ¿esta es la mala noticia? sí ¿el cerebro aprende rápido? sí ¿es buena noticia? depende tenemos que aprender a grabar cosas buenas y estar alerta lo que decíamos al principio vale ¿qué malo tiene que el cerebro que el inconsciente sea presente? pues que esta pobre mujer bastante tuvo con el problema ese que le dieron cuando tenía 5 años la tragedia lo trágico que resultó que tu padre ha muerto que ahora 50 años después no te puedes meter en un ascensor espera espera un poco pero si el inconsciente es presente ah pues también el presente puede solucionar el problema de hace igual 5 años claro porque si esto está actuando desde hace 45 años ¿por qué? porque es presente pues también el presente lo puede solucionar bueno eso es lo que hace muchas veces tú bien sabes Orlando que en estado de hipnosis pues a veces se facilita un problema con mucha rapidez que a lo mejor con otros sistemas cuesta más porque son más racionales más intelectuales eso es lo que tiene un poquito así como de magia la hipnosis por ejemplo hay un caso de una persona que pasó por una cosa muy traumática que se le murió a su esposa no sé cómo murió y él tenía cuatro hijos y desarrolló un sistema de técnica de respiración que se llama Wim Hof en Dinamarca tiene el récord mundial de aguantar bajo el agua con hielo y siempre le filman de hecho Red Bull le contrata para espectáculos y escribió un libro y habla que con las técnicas de respiración controlarla en el cuerpo y la meditación un poco lo que hacen los hindúes cuando los fakir estos que caminan sobre brasas y caminan sobre las brasas ardiendo y no se le queman los pies pues este hombre en dos horas bajo el hielo y no se congela y todos los de la película de Titanic en diez minutos murieron congelados en el Atlántico pero a este hombre no le pasa nada ¿cómo lo logra? porque no practicaba la hipnosis si los del Titanic hubieran practicado la hipnosis se hubieran hubieran aguantado media hora más no lo que dices tú por todo todas las todos los meditación ¿eh? el témpano que chocó el Titanic era el inconsciente que estaba lo metió sí lo de Wink Hoffman es interesante toda la gente que maneja su mente inconsciente puede hacer prodigios depende depende el tiempo que tú dediques ¿cuánto tiempo dedicamos a desarrollar nuestro cuerpo físico? un montón de años ¿cuánto tiempo dedicamos a aprender un trabajo alerta? seguimos aquí no es un sueño ¿cuánto tiempo dedicamos a aprender una carrera una profesión? muchos años ¿cuánto tiempo dedicamos diariamente a aprender a manejar nuestro inconsciente el simbolismo de los sueños? ¿qué es lo que nos quiere decir el inconsciente? pues la mayoría nada ¿no? hay gente hay gente que se dedica que tiene la capacidad de conectar con el cerebro derecho trabajar entrar en una inhibición cortical concentración trabaja más con el cerebro derecho imaginación hay gente que tiene sueños lúcidos hay gente que tiene el cerebro derecho muy activo pero si empiezas a trabajar con el cerebro izquierdo este tipo de cosas no pueden ocurrir pero esa gente trabajaría así ¿qué vas a decir? a mí me pasó un caso personalmente después de 5 años de estar aquí en España yo vine en el 2010 y decidí ir a un país en el 2015 pues un año antes de 2015 yo tuve 3 sueños en ese año el mismo sueño y soñaba que me decían ¿pero cómo vas a ir a Honduras? ¿y cómo te vas a regresar a España? y has caído enferma y 3 veces soñé lo mismo y soñaba que quitabas el dinero prestado para regresarme y resulta que llegué el 2015 bueno, antes de irme el día que me tocaba hacer la maneta no lo pude hacer la maneta porque entré mucho horrible llanto y llanto y llanto y tuve que armar una compañera perdón de piso para que me ayudase a ir a hacer la maneta no podía y a mí lo que se me vino a la mente digo ¿será que voy a tener un accidente aéreo? porque eso es tan raro digo yo 3 sueños igual en el mismo año ya me puse mucho cuidado y no estaba tan tan emocionada digo yo o estar esperando la fecha de partida para allá y no tenía que pasar a eso pero yo siempre yo voy a altura y voy a altura y tal y resulta que no disfruté de mis vacaciones porque realmente estuve casi un mes interna y grave o sea que el sueño fue premonitorio ahora que estás hablando del sueño premonitorio mi inconsciente y hablo en serio me he dicho que tienes una cosa aquí guardada me la acabas de mandar ahora he pegado aquí un picotazo me he pegado ha salido para arriba he comentado que vengo de México y que Iberia aparte de que me dejó tirado en Ciudad de México porque el avión llegó tarde bueno llego aquí y no encuentro mi maleta y para mí es un trastorno muy grande no solamente por la ropa eso que tenga que eso es secundario sino que tengo materia de trabajo que constituye un poco el resumen de 40 años en vídeos en material en ordenador en pendrive etcétera etcétera o sea es la pera y lo necesito porque me han los próximos cursos que voy a dar en México pues están avalados por la universidad autónoma de de Saltío de Cove la universidad autónoma y hay otra universidad que también quiere que yo imparta cursos ¿no? avalados por ella que para mí obviamente es un reconocimiento académico sin ser psicólogo ni nada cuando mi patria me pisotea la universidad que no quiere saber nada incluso intentan boicotearme literalmente para que ni dé conferencia ni dé nada allí me abren las puertas ¿no? entonces es muy importante bueno he perdido la bueno he perdido la paleta me han perdido la maleta con una gran tristeza con una gran amargura y desde ayer o antes de ayer ya ni me acuerdo con los cambios horarios salí el 18 llego el día 21 aquí pues hemos pernozado aquí para venir aquí y estar con todos vosotros y la cabeza me da vueltas me despierto mucho por las noches con la maleta la maleta vosotros sabéis la canción de Manuel Escobar ¿dónde estará mi carro? y yo pues dentro ¿dónde estará mi maleta? ¿dónde estará mi maleta? bueno ahora que estabas comentando tú me acuerdo esto es una primicia si hay algún periodista es una primicia que he pasado unos meses de atrás terribles soñando lo mismo lo mismo pero allí no era avión era un tren me metí en un tren un viaje terrible salía y no encontraba la maleta no encontraba la maleta no encontraba la maleta o sea mi sueño mi sueño ya me avisó o sea mi inconsciente perdón se equivocó se equivocó de vehículo no sé y ahora oye pues gracias por lo que has contado ahora ya estaba ¿qué quería decirme mi inconsciente y tu inconsciente? ¿qué quería? el inconsciente es nuestro amigo nos avisa el nuestro aliado decía Jun yo hubiera pensado no me meto en tren no viajo en tren pues ha sido no no oye es curioso sí ya terminamos ya una cosa porque yo al hilo de la virtud contácter esa chica Lucía sí la locutora sí siempre he pensado que nosotros seres humanos en realidad donde vivimos realmente es en el cerebro y el cerebro evidentemente lo tenemos programado como asociativo reactivo en todo entonces claro eso es terrible para la convivencia para una cantidad de cosas porque estamos constantemente asociando y reaccionando en base a la asociación y eso a veces nos produce rechazo violencia exacto pero lo que quería preguntarte es otra cosa tú dijiste que gran parte del colectivo oficial de la psicología consideraba a Carla de Gustav un psicótico un psicótico hay investigadores y psicólogos y gente que ha escrito dice al final fue un psicótico que él tenía sus propias alucinaciones y que él con su propia terapia se curó interpretándolo él no lo rechazó el inconsciente ni las alucinaciones por ejemplo porque además él tenía alucinaciones aparentes alucinaciones en el año 41 cuando tuvo un problema en un pie muy grande él dice que viajó a la quinta dimensión que estuvo por arriba del tiempo del pasado el presente y el futuro como un uno como el tiempo de no tiempo como el tanto presente y bueno es sensacional lo que cuenta pero por eso tú que opinas de él ¿era un psicótico o era un genio o las dos cosas? No él tenía ese hemisferio cerebral derecho que también podemos relacionarlo con lo espiritual muy activo él tenía la capacidad de tener visiones alucinaciones visiones y tener experiencias de tipo transpersonal él tuvo una lesión de la pierna o algo así luego tuvo un ataque al corazón un ataque y tuvo esa visión que se vio flotando en el espacio y veía la tierra y todo fuera del cuerpo las salidas astrales llamadas no sé si alguno de los presentes yo he tenido algunos desdoblamientos eso a mí no me cuesta y son funciones del cerebro derecho no es el izquierdo analítico racional digo aquí me despego primero el brazo no, no, no sales de ahí sales fuera del cuerpo entonces la idea es somos algo más que un cuerpo y un cerebro hay una psique hay una parte espiritual claro que sí vamos a ver miles de años de historia todos los grandes historiadores y grandes filósofos grandes pensadores Platón, etcétera todos, todos nos hablan de otra realidad y la psicología o sea, perdón la ciencia oficial dice no, tú eres un huesito una neurona sí claro que sí un huesito una neurona o no no sabéis una cosa os voy a decir algo que os va a sorprender es otra primicia que os doy este cuerpo que yo tengo aquí no ha sido siempre así y hace muchos muchos años era un espermatozoide corriendo a tal velocidad entre otros muchos chávez que llega el primer en el obro y lo hay salido ¿qué os parece? luego un añito empezando a andar en fin etcétera etcétera ¿quién soy yo? pues lo mismo que tú y todo lo que estamos no me lo puedo creer entonces con esto termino ¿somos algo más que un cuerpo y un cerebro? vamos es que yo creo que sí digo yo, ¿eh? eso es mi idea bueno yo os doy las gracias porque viene el jefe a decir que ya ya está bien ¿alguien me puede decir que he intentado sintetizar con esta conferencia sobre la hipnosis? ¿alguna síntesis? ¿qué ha quedado claro? ¿qué te llevas tú claro? de lo que yo he dicho no la realidad de lo que yo he intentado decir según mi comprensión yo tengo la motura de todo lo que he oído aquí luego lo removiendo después ah bueno ¿alguien puede sintetizar? sí, sí, sí ah, lo dice que sí vamos vale, vale, sí además a lo que has comentado más o menos más de que no tenemos una pequeña idea de cómo funciona el inconsciente yo creo que el inconsciente es como una una biblioteca gigante sí que hay libros escritos y otros libros sin escribir afortunadamente y digamos que el inconsciente no tiene acceso en principio a esos libros solo aquí hay que ver la manera de de digamos de contactar con ese vale el inconsciente entonces quedamos que la hipnosis es la llave para entrar en el inconsciente ¿os gusta esto? bueno bueno ya está ya terminamos ya terminamos bueno pues eso es muchas gracias hasta la próxima aplausos chau 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 chau